...de la punta, atención porque puede haber lucha entonces entre los dos Chevrolet por la primera posición de esta primera carrera, dale. El auto del flaco Traverso chocó contra el Paredón y está en la recta principal. Uy, tremendo golpe, tremendo golpe. Está borrada la parte posterior del auto. Pero el flaco está bien, el acompañante también y no le quedó la cola al falco. Qué barbaridad, qué piña tremenda. Mirá cómo quedó el auto de Juan María Traverso, seguramente a través de la... A ver, a ver qué pasó, vamos a ver de dentro del auca, a ver. Venía Traverso, se le complica. Uy, mirá vos, tremendo. Un golpe tremendo, se le cruzó el auto cuando entraba en la recta y ahí vino la piña. Ahí tenemos a Ponte. Ahí está la piña, ¿ves? Una tremenda piña de cola pegó el auto. Si tenemos la posibilidad, con una cámara de atrás para poder verlo perfectamente. Lo vemos a Traverso, caminando sin inconvenientes. No hay problemas tampoco con su acompañante. A ver, González Rojo. Sí, dale, dale. Bueno, estoy corriendo en la pista. Juan, ¿qué fue lo que pasó? Veníamos justo con las gomas todos los autos. Pero, ¿cómo fue el golpe? Porque fue sorpresivo, inesperado. Sí, duro, duro. ¿Fue por las gomas, decís? Están muy críticas las gomas. En toda la carrera, ¿no? Porque a más de uno le pasó, te pasó a vos antes. Todos los autos vienen muy mal con la cubierta. ¿Vos estás bien? Sí, sí. ¿Pingüino? No, está bien. El auto se quedó destruido en la parte de atrás, Juan. Sí. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Bien, la palabra de Juan María Traverso, González Rojo. Bueno, el placo se pegó un golpe realmente muy fuerte.